¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo están pasando genial el día de hoy En esta ocasión un nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a enseñar a cómo crear una cuenta Perdón, a cómo cambiar la contraseña en tu cuenta de Mortal Kombat Bueno, primero que nada lo que hay que hacer es que yo les voy a dejar este link que está aquí ustedes viendo En la descripción de este video Después de eso nos vamos a ir aquí donde tenemos el nombre, ¿sale? Ustedes lo abren e inician sesión Y nos vamos a ir aquí donde tenemos el nombre de usuario Y nos vamos a ir a configuración de la cuenta Nos vamos a ir aquí donde dice contraseñas y seguridad Y nos vamos a ir a este lápiz que tenemos aquí Aquí ustedes, o sea, le van a poner la contraseña actual Aquí ustedes van a poner la contraseña que tienen ahorita mismo Y si quieren rectificar que esté correctamente escrita bien Le van a dar a este ojito de aquí para checar que todo esté bien Después de eso nos vamos a ir aquí donde dice nueva contraseña Ustedes van a poner la nueva contraseña E igual lo van a apachurar en este ojito Ya sean esto o en este para que chequen ustedes Que han escrito bien la nueva contraseña Porque nomás se las pide una vez Ya que hayan checado eso que esté correctamente escrito y bien Le van a dar aquí donde dice actualizar Y dice éxito La contraseña es actualizado correctamente Le vas a dar cerrar Esto se actualizará un poco Y ya estará Ya sabes que si te gustó el video Dale like, dale a compartir Suscríbete y si te suscribes activa la campanita La notificación es así Para cuando yo suba un video les notifique ¡Gracias!